Yo, yo, mamá, 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 yo. Mico, África, mico, mico, África, uno África, Mico, solda de dián con Alcázar, yo, uno recorten, Colombia, sal, corrupción, gran santa, Dende, puta, acá, de lindigas, acá, con tisada, de lo peca, uno África, Y un guapico, de chachi guapico, de peli guapico, no me enamoré guapico Preguntante, despreciar a los extranjeros cuando tus antepasados seguro que fueron inmigrantes No seas ignorante y no pretendas excusarte, diciendo que vienen a robarte Pregúntate, porque nada evita que embarquen, porque no les para ninguna vallada alambre Y si a pesar de eso, no te pones en su carne, no quieras entenderlo, ya llorarás cuando viajes Por mucha vigilancia que se añadan las fronteras, nada puede parar un hombre si su familia está hambrienta Es una consecuencia ante tantas diferencias, no te extrañes si los inmigrantes se incrementan Piensa que hace siglos África ya se harán colonias de países ricos como España hasta conseguir independencia Se dio la vuelta, ahora ellos vienen en pateras, pones molestarte, pero no lograrás que se detengan Se quejan de la inmigración, se quejan, presas de Babilón, sorpresa Pero no se dan cuenta de que, primero fueron ellos que robaron Se quejan de la inmigración, se quejan, presas de Babilón, sorpresa Pero no se acuerdan de que, sus padres también emigraron Colonización, sinónimo de compresión, discriminación, deflagración de una cultura que hace mucho que antes existió Maldición, que sus secuelas a millones a inmigrarnos obligó Te parece poca la razón porque tu barrio cambió Tu vecino Alfredo ya no está, se fue Tu vecino ahora se llama Mohamed El cole de tu hijo, multirracial, multicultural Te joden, te tienes que aguantar Lo que uno sienta lo cosecha, que es motivo Comicidio de millones, genocidio No quieres inmigrante, la solución Tu suicidio, esto no lo para nadie Presidente de derechas, nazis, odio Eso para nada vale, más opresión, más discriminación Y seguirán naciendo más lindades Y pues, ya lo saben, ya lo saben Mico África, mico, mico África Uno África, miren sota, lirian, mojana, sarayó Uno el tortén, miren coloniza, corrupción Gracias acá, vende putata, miren y grasa acá Uno África, pi guapé go, pechachi guapé go Uno África, miren ya lo que uno ¿Qué es lo que nos hicimos para recuperar la Rista que nos incidimos? En cualquier caso, veamos Dios Exolución, no, 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 no títédoitura Talizan, porsión, paciencia de nuestras opérations A partir de las redes sociales, nos recesas perdidas Aprovechamos nuestros prescér Ether de nuestros espíritas Los bits para los que nos estamos aquí La familia, la patria se rezuillan No hay sacrificio, no hay sacrificio, no hay sacrificio, no hay sacrificio Capitón, no hay información, Brasil en vacaciones, más que ven de poñón Realización de porción, dice la narrape la solución No hay destinación, ocupación, pre-ocupación de civilización Se son todos de cuestión, por tu vez resolución Se quejan de la inmigración, se quejan, presas de Babilón Pero no se dan cuenta de que, primero fueron ellos que rogaron Se quejan de la inmigración, se quejan, presas de Babilón